Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcela Tamayo. Tengo el honor de ser la directora ejecutiva de la Fundación Operaciones Sonrisa Colombia, pero también el honor de compartir con ustedes hoy un ejemplo puntual de cómo las alianzas y cómo la articulación nos lleva a resultados muchísimo más poderosos de lo que se logra cuando uno trabaja individualmente. Este que están viendo en la foto se llama Pedro. Pedro es un niño que en este momento vive en 3 de abril, cerca a Uribia, y como él, uno de cada 800 niños, aunque tenemos la sospecha de que son un poquito más, nacen en Colocme con la condición de labio y paladar hendido. Es una condición que a muchos les suena parecida al labio leporino, que no es el término correcto, y no creemos que sea tanta la cantidad de personas que nacen con esta condición porque no normalmente en nuestros contextos nos encontramos estos pacientes. Estos niños y niñas están lejos de nacer con una condición que es estética, aunque pareciera porque es una hendidura en el labio. Pero les voy a pedir un favor, todos en este momento pónganse su lengua en el techo de la boca, y ahí van a sentir un paladar duro que incluso tiene como una rayita en la mitad. Y si se pone la lengua más atrás es más blandito. Todo eso es el paladar. Los niños que nacen con labio y paladar hendido tienen literal un hueco. Es una hendidura que conecta la boca con la nariz y los oídos. Si uno mira con la linterna y ve la nariz desde abajo. Entonces eso lo que nos demuestra es que está lejisísimos de ser un tema estético, es un tema funcional. Estos niños si no los atendemos a tiempo, con la calidad que se requiere y con una cantidad de especialistas asociados que supera de lejos el tema de la cirugía, les va a pasar una cosa. Y es que van a desarrollar una discapacidad. Aquí quiero su atención porque esto es importantísimo. La condición del labio y paladar hendido no es una discapacidad per se. El tratamiento es finito, se acaba. Y si se acaba y si se hace correctamente y a tiempo, los niños terminan exactamente con las mismas oportunidades y potencialidades que un par que no tiene la condición. Pero si no lo hacemos a tiempo, desarrollamos una discapacidad. Entonces como sociedad estamos enfrentando una oportunidad de éxito infinita o de fracaso. Entonces esta es un poco la historia que les quiero contar hoy. Operación Sonrisa es una organización que lleva 30 años dedicada a atender a estos pacientes y hemos evolucionado. Empezamos siendo una organización que solamente hacía cirugías reconstructivas. Después integramos el modelo multidisciplinario donde 11 diferentes especialidades tienen que ser parte del modelo de atención, donde el paciente es el centro y la familia es parte absolutamente activa del tratamiento y cada vez nos movemos más. Pero para movernos más necesitamos aliados. En los 30 años que llevamos en el territorio, este ha sido el impacto que más o menos hemos logrado. Hemos logrado más de 26 mil cirugías cubriendo casi todo el territorio. Y cuando no vamos directamente a un departamento para hacer las apensiones quirúrgicas o la identificación de pacientes, sí focalizamos los pacientes y los buscamos para atenderlos en otros lugares. Si la presencia física de nosotros en diferentes lugares no limita, ¿dónde los identificamos? Pero como Operación Sonrisa, esta evolución que queremos buscar es precisamente evolucionar y es evolucionar a que nuestros conocimientos, a que lo que hemos logrado desarrollar en 30 años se ponga al servicio del país, se ponga al servicio de los demás para que haya un gran sueño. Y es que donde nazca un paciente con la B palada rendido, alguien lo atienda como debe ser. Así no seamos nosotros. ¿Y por qué hablamos de que tenemos que buscar pacientes y que alguien los tiene que atender? La condición de la B palada rendido está cubierta por el sistema de salud. Todos los servicios, el de cirugía y el de rehabilitación. Pero ¿cuál es la realidad que nos estamos encontrando en Colombia? Y es que hay unas serias brechas de acceso a los servicios competentes. Y la mayoría de las brechas están identificadas con personas que viven en condiciones de riesgo social. Es aún más complicado. Adicionalmente, la condición de la B palada rendido tiene un tratamiento muy específico, sobre todo el tema de la cirugía. Y en Colombia, a pesar de haber muchísimos especialistas y profesionales de la salud, de las profesiones que están relacionadas con el tratamiento idóneo a la B palada rendido, no necesariamente todos están entrenados de la manera correcta para hacerlo. Necesitan que alguien les dé un empujoncito adicional. Entonces, en este momento, ¿de quién depende? De especialistas como Operación Sonrisa. Y J&J entendió esto. Johnson & Johnson nos conoció hace mucho tiempo y desde Operations Mile, que es la organización internacional a la que estamos afiliados, y J&J empezamos una alianza que lleva, voy a pasar esto un poquito rápido porque estamos corriendo, entonces vámonos a la pepa. Bueno, llevamos muchos años trabajando juntos a nivel global, 35 años, pero en Colombia decidimos evolucionar las cosas porque encontramos que se pueden hacer alianzas de impacto. J&J inicialmente con Colombia, Johnson & Johnson empezó a ser un proveedor de suturas. Las suturas de Ethicon son las suturas que los cirujanos plásticos piden para poder atender a los niños con la B palada rendida. Y J&J se sumó como un donante en especie. Pero a medida que empezamos a conocer de cerca el programa, ellos empezaron a decir, hagamos una cosita un poquito más profunda. Y evolucionamos a una alianza, que hoy me siento muy orgullosa de compartirles, que tiene muchísimas aristas. La primera es que entendimos que juntos compartimos la importancia del impacto de la comunidad. Y eso es lo que nos ha permitido es a desarrollar una cantidad de actividades donde desde los colaboradores y las familias de J&J, hasta muchas personas incluso de la cadena de valor participan en nuestros programas para conocer no solamente al paciente que se operó en una sala quirúrgica de un hospital nivel 4, sino de dónde viene. Qué necesidades tiene esa comunidad, cuál es su contexto, por qué no va al colegio, por qué no tienen acceso a agua, por qué no tienen seguridad alimentaria garantizada. Adicionalmente empezaron a conocer historias mucho más cercanas. Desarrollamos talleres, se llaman Sonriendo desde el corazón, donde las personas de Johnson & Johnson trabajan con nosotros, con unos talleres de empatía, de sensibilización y de acción, para entender cuál es la profundidad de nacer con esta condición y ser un familiar. Esta es una muy especial. Johnson & Johnson ha creído profundamente en un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos, que se llama Menos rótulos, más sonrisas. Yo quiero que ustedes se imaginen por un segundo lo que es ser una persona con labio y palabra hendido así esté operado. Son niños que rogaron que no se acabara la pandemia para no tener que quitarse el tapabocas, porque me decían es la primera vez que alguien me mira en los ojos. Estamos acostumbrados o a ser invisibles o a que nos miren mal. Y el tapabocas nos volvió visibles. Y a través de este entender que les ponemos muchos rótulos a la gente, creamos una campaña que se llama Menos rótulos, más sonrisas, y creamos un coro. Tenemos un coro de sonrisas formado por pacientes de operación sonrisa, que hoy en día tienen la valentía de pararse en tarimas a cantar y hablar de sus historias sin temor a nada. Y eso lo generó un proyecto funcional de inclusión que busca ir mucho más allá de lo que es simplemente una cirugía, un tratamiento. Es incluso desde los ámbitos escolares. ¿Por qué se da el matoneo escolar? ¿Por qué desde las comunidades y las familias no entendemos que el chiste del boqueto y del ñato y arremedar a la gente realmente puede hacer que una persona detenga un proceso de desarrollo real, funcional y productivo en la sociedad? Y Johnson & Johnson adora el coro, nos ha ayudado a evolucionarlo, hemos invitado a las familias, hemos hecho parte de un montón de espacios y gracias a ellos hemos entendido que lo que nació como una estrategia supuestamente de terapia de lenguaje, porque para eso nació el coro, se convirtió en una red de apoyo y un tema de apoyo de autoconcepto y de autoestima absolutamente profundo. Y el por último es el poder de la educación. Por eso me refería al comienzo de lo importante que es entender que es que no haya especialistas o que no haya profesionales de la salud idóneos en Colombia. Lo que pasa es que las 11 especialidades que se requieren para tratar a un niño que nace con la de paladar hendido, no necesariamente tienen la especialización de la formación para esa pensión. Pero nosotros lo sabemos hacer y por eso creamos todo un modelo de formación de profesionales de la salud donde creamos proyectos académicos y en cada hospital al que visitamos o en cada departamento donde realizamos nuestros programas quirúrgicos, empezamos a entrenar a los profesionales de la salud locales para que ellos mismos sean autosostenibles y autosuficientes a la hora de atender nuestros pacientes con nuestra guía, pero sin que dependa de nosotros. Y ellos han creído en este proyecto. Este es el segundo año consecutivo que invierten en un proyecto de educación primero en la Guajira, en este momento en el Cauca, no solamente con tres trabajadores por diferentes carreras y profesionales de la salud, sino también con miembros de la comunidad. En este momento ya nosotros tenemos en Colombia un registro de 400 colaboradores de Johnson & Johnson que ha participado de manera directa y activa en las actividades de operación sonrisa Colombia y ya tenemos ahora registrados 55 trabajadores de la salud completamente capacitados en nuestro proyecto gracias a este programa que en este momento está en funcionamiento. Y esos son números grandes, pero incluso si los llevamos a lo global, a todos los países donde Johnson & Johnson y Operación Sonrisa y Operation Smile han trabajado juntos, ya tenemos una estadística de 400 mil pacientes impactados. Y a lo que me refiero con esto es que esta es una cifra que sería imposible alcanzar si Operación Sonrisa trabajara sola. Y yo por eso quiero hablarles acá un poquito de la transformación de una historia, porque así como Pedro, Pedro tiene una particularidad y es que a Pedro lo encontramos muy tarde. Pedro tenía siete años cuando lo encontramos. Su mamá ni siquiera sabía que era una condición que se podía operar. A Pedro no se le entendía absolutamente nada cuando hablaba. Pedro fue tantas veces al colegio y nadie le entendió nada que terminó en deserción escolar. Donde sus hermanitas chiquitas sobrepasaron de lejos todos los sitios de desarrollo que él tenía todas las capacidades. Y es acá donde yo les quiero contar cómo en articulación y cómo en alianza y cómo trabajando juntos, pero de verdad, ¿verdad? Podemos hacer que las historias se transformen. Vamos a imaginarnos que esta bebé que están viendo en la pantalla se llama Luli. Luli nació del vientre de una mujer que se llamaba Marcela. Marcela es una mujer en condición de riesgo social que quedó en embarazo, que seguramente nunca tuvo una cantidad de tamizajes que a los que ha podido tener acceso. Y cuando nació su bebé se dio cuenta que su bebé tenía al ave paladar hendido. Cuando llegó a la clínica en la que nació o al hospital que nació, seguramente las personas de la sala de parto, a pesar de ser profesionales idóneos, no conocen bien qué significa el ave paladar hendido o qué tengo que hacer con eso. Y eso da susto y les voy a decir por qué da susto. Yo no sé ustedes aquí cuántas son mamás, pero lo primero que pasa cuando nace el bebé es hay que intentar la lactancia materna. Es importantísima. Entonces, ¿intentamos lactar a Luli? Pues claro que intentamos lactar a Luli. Pues resulta que si a Luli no se le pone en una posición puntual, a Luli se le va a salir la leche por los oídos y por la nariz. Oigan, qué susto. Tras de que tener un bebé da susto porque da susto. Y lactar la primera vez da miedo porque da miedo. Ahora calculen dónde la leche se sale y por donde no es. Todo el mundo entra en pánico y la reacción es, este bebé no puede lactar. Entonces vamos a hacer una cosa, le vamos a poner una sonda nasogástrica, la vamos a mandar a cuidados intensivos o usted la va a empezar a alimentar por goteo. Y la mujer, esta pobre mujer, se va para la casa. Ahora quiero que se imaginen empezar una vida así. Esto se puede evitar desde el comienzo. Esta condición se puede identificar en el embarazo. Solamente el 28% de las diferencias congénitas cronofaciales identificables en el primer trimestre de embarazo en Colombia se están identificando. ¿Podríamos hacer algo ahí o no? Algo podemos hacer en conjunto. ¿Qué pasaría si simplemente le decimos a todas las personas que trabajan en las salas de parto cuál es la ruta que tienen que seguir o a dónde referir a la mamá de Luli? Porque adivinen qué. El 93% de los pacientes con lave paladar hendido pueden tener lactancia materna con una posición que se enseña en tres minutos. Es facilísimo. Entonces, ¿qué pasaría con Marcela? Marcela llegaría a su casa seguramente muy nerviosa con Luli, pero con herramientas, pero con conocimiento, sobre todo sabiendo cuál es el paso que sigue. ¿Y cuál es el paso que sigue para Luli? Las cirugías. El labio se debe operar más o menos a los seis meses si hay una buena condición de salud y el paladar al año si hay una buena condición de salud. ¿Por qué es tan importante operar a tiempo? Porque la gente nos dice, no, pues igual hay que operar. Claro que hay que operar. Pero es que resulta que cuando un paciente se opera a tiempo, si Luli aprende, si la operamos a tiempo, Luli aprende a hablar con el paladar cerrado. Entonces aprende a hablar como cualquiera de nosotros, o por lo menos con las mismas funcionalidades. Pero si tiene el paladar abierto no se le va a entender nada, porque tiene el paladar abierto y es nasal, y el aire se escapa por la nariz y no rebotan los sonidos. Y encima de todo, no sé si alguno de ustedes es fonodiólogo, pero los niños escriben y ya como hablan. Entonces si encima de todo la construcción de lectoescritura está asociada a la manera como suenan los sonidos, pues desde ahí va a haber una barrera. Si Luli tiene las dos cirugías y todas las asociadas porque un niño que nace con esta condición necesita más o menos cuatro cirugías a lo largo de su vida, las tiene a tiempo y empieza a tener la rehabilitación y todo el acompañamiento multidisciplinario, imagínense lo que va a pasar. Luli va a entrar al colegio sabiendo hablar, se le va a entender, va a tener una cicatriz, seguramente, que ya va a tener que empoderarse de ella, seguramente. Pero como le van a entender, va a poder aprender y demostrar que sabe. Y como va a demostrar que sabe, porque no tiene ninguna condición cognitiva, no va a repetir año. Y como no va a repetir año, entonces no la van a echar del colegio. Y al final del día, lo que vamos a lograr es lo que operación sonrisa sueña. Yo no puedo garantizar que Luli va a tener el futuro que yo quiero para ella, desafortunadamente. Pero sí, entre todos, podemos garantizar que va a tener las mismas oportunidades y las mismas potencialidades de un niño que no nació con la condición solo porque los articulamos para que accediera a los servicios que requiere y que se merece a tiempo. Rápidamente les quiero mostrar la historia de cómo esto puede realmente ser transformado. que llegan a transformar la vida y las familias de los pacientes con la condición con labios fisurados y paladar en vivo. Es por eso que a la edad de 16 años decidí estudiar psicología como una estrategia para estar cerca. Desde entonces he tenido la posibilidad de servir a mi tierra, a los pacientes de mi tierra, como voluntaria de operación sonrisa. Posteriormente dio la posibilidad de ser mamá de un niño con la condición y entonces llego a operación sonrisa nuevamente en mi rol de mamá, a recibir todo el acompañamiento, todo el amor, toda esa guía que nos brindan a las mamás de los pacientes con labios fisurados para dar en vivo. Carlos Eduardo ha recibido dos intervenciones cirúrgicas que le han permitido entonces desarrollarse como un niño inquieto, inteligente, perspicaz, curioso, desarrollarse en todas las dimensiones del ser humano y es un niño que ama operación con risa tanto como un niño. Posteriormente entonces me incluyo o hago parte del estatus de operación sonrisa y la experiencia como paciente, la experiencia como mamá, mi rol de psicóloga, mi rol de paciente, todo me ha dado las herramientas para fortalecer mi trabajo, para fortalecer las estrategias para generar vínculos de empatía, de respeto, de amor con mis pacientes. Hoy solo me resta decir en la operación sonrisa gracias, gracias por llegar a mi vida, gracias por transformarla, gracias por crecer conmigo, gracias por ayudarme a fortalecer mi sala y digo fortalecer mi sala porque hoy tengo la posibilidad de estudiar una especialización psicología clínica que me va a seguir dando las pautas y las herramientas para trabajar mejor, para ordenar lo mejor a nuestros pacientes. A Johnson & Johnson, gracias infinitas por todo lo que hace, gracias por transformar y regalar tantas sonrisas. Con esto cierro invitándolos a eliminar las etiquetas y a que se unan a nosotros a transformar vidas a través de sonrisas. Muchas gracias. 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 Gracias.